Solo, 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 solo. ¿Qué? No, bueno, no es malible. No. Hey, qué rollo, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro episodio de Fails y Videojuegos. En esta ocasión sigo con mis compañeros, con la Manco Banda, mis compañeros Armanco, el Membri y el Axel, a ver si quiere hablar. Hola, la cutica, miro. Bueno, ya está en la dinámica. Vamos a reaccionar uno que otro fail de videojuegos. Si pasa algo curioso o algo que no se podría entender, intentaremos explicarlo sin hacerlos tantas bolas, ¿sale? Pues, comenzamos. Y una vez, para no dar tanta plática. O sea, vas a una carrera con blindados y tú con una moto. Creo que esa carrera se lo he jugado, güey. Donde te da a elegir, creo que son puros del campo, traviesa. Y te da a elegir qué quieres. Y está la moto, pero, meh. El toque de la muerte. Ok. Así que ahora viene, no. Güey, dime. ¿El vato saltó y disparó? Así que ahora viene, no. No hagas eso, vato. Chilatigazo, güey. Hay puntos por morir, güey. Ah, mira, güey. Es el Diego de... de... de reyelo. Ah, ¿puedes domar este animales en el... ¿Es Far Cry? Ah, sí, ¿no? No, sí. El Primer. What the... ¿Qué pedo? Te voy el mani. Hola. Me he faltado el sirve. No, no. ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Al sirve. Eso siempre pasa en Battlefield, güey. Ah, güey. No sé por qué. Pero, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? No puedo entender. Este es el Ratchet y Clank Se buggea la animación Y no te deja moverte Te queda estancado un saludo Sí, güey, eso se ve muy fancy Muy lofi, muy fancy ¿Es el Ratchet y Clank, güey? Ah, está en media El FIFA El FIFA O sea, que en el FIFA Sí, porque la animación está Situada que nada más puedes Una sola animación, ¿no? Mira, disparas Cumples su animación Y una vez que deja de Te acaba, mira No es porque se buggea Es que se supone que en el FIFA No puedes agarrar el balón en penales Nada más es el tiro y ya Se tiene que esperar A que el balón termine de pasar De rebotar, ¿no? Ajá Oh Es por la programación ¿Eres el otro gol, güey? El FIFA, el FIFA, el FIFA Pero es que está lleno de bugs Bueno, no son bugs en realidad Es mala programación de FIFA Pues güey, se ha ganado al año Es copiar y pegar O sea, tú crees que van a tener el bugge O sea, a mí puede ser por los alicionadores ¿No? Los jugadores Sí, la pelota Se le murió el compa Oh, mira Eso no es México, güey Los militares con ten, ¿no? Los militares con ten ¿No? Mó, la madre A ver México A ver, a ver Este es el Uncharted 4 Se me hace Oh, maldito, man. Al lado de eso. ¿Qué es eso? Ay, güey. Bueno. Ah, pues, órale. Chuelco, te arreo, muchacho. Oh, maliste. Oh, en este momento, fuck. Oh, la madre. Lo borró el Windows, güey, del chingazo. Sí, sale el Windows, güey. Completamente creíble. Los delimitadores, güey. ¿Vieron ese girillo tan dramático? ¿Qué? Pues se murió. ¿Qué? ¿Qué? Regularmente los juegos de Ubisoft, güey, tienen ese problema de que no los... No les dan el tiempo suficiente a los programadores para hacerlo correctamente el juego y tienden a tener esos errores. No, güey. No es un bug. Es a Feature. Es una característica. ¿Cómo ese? Lo pusieron a propósito, güey. Es el sello personal, ¿no? Es el sello de la marca, güey. Es para que sepas que estás jugando uno de Ubisoft, güey. De Buggy's. Oh. ¡Golcha! ¡Hala madre! ¡El turbo! ¿Y ese huechito? ¡No, mira, mira, mira! ¡Ah! Bueno. Está bien. ¿A la vida real? ¿Pueden matar una llanta, güey? De hecho, hay una película que es la llanta asesina. ¡Ey, sí, sí! ¡Oh, es verdad! No la veo, Manda. ¿Aquí qué puede pasar? ¿Qué puedes esperar? ¡Oh! ¡Bolo! ¡Y bolo! Ahora vamos a ver una dinámica, güey. Cuando veamos algo, vamos a pausarlo y adivinar qué va a pasar. ¡Ah, vale, Manda. Pero no dio tiempo, ¿eh? Bueno, vamos a ver otro, güey. Vamos a ver otro. Son cinco momentitos. Vamos a ver dos para que sean los diez. ¡Arre! A ver. ¿Ya? El Assassin siempre contestó. ¡Muguelo y adulto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un plástico, güey! ¡Qué malo que lo quitaron los demás! ¡Por algo lo quitaron! ¡Pues estoy bien, amigo, lo estás viendo! ¡Tu compa, el que avientaba, se flashea con su propio! ¡Que se suicida cuando quiere meter una granada, güey! ¡Madre! ¡Oh, shit! ¡Buey, viste ese jugador! Te equivocaste, delicado, pero, mi chavo. ¡Buenas jugadas! ¡Navos para otro matar al enemigo! Hubiera estado épico. A ver. Epic Card. ¡Bum! ¡Siempre! ¡Arre, desalcanzas, güey! ¡Y! ¡A ver, al fin, güey! ¡No, no, no, no! ¡Por aquí, no! ¡Horrible, güey! ¡Spawnean monos cuando te tiras una granada! ¡Horrible, güey! ¡Y que terminas botándote a ti mismo, pendejo! ¡Ja, ja, ja! ¡No creo que pase, güey! ¡Está muy cargón spawneando la vida real! ¡Oh, shh! ¡Corre, güey! ¡Corre, corre, corre! ¡Ja, ja, ja! Pues chido Eso no te lo esperabas Esos son Axel, de hecho Esos son eventos Del mundo abierto Del Red Dead 1 Es común que te pase No es fail ¿Verdad? Sí, sí Sí me acuerdo Ya tiene años Que lo juegue el uno Lo maté con la pura mirada Solo, 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 solo ¿Qué? No, bueno Es increíble No Después de haber subido 25 kilómetros De una manera No, pues ¿Cuánto aquí a los despawn? Ah, listo ¿Te acuerdas armando Los recuerdos de Venam De la caja del GTA? Ay, la maldita caja No mames ¿Te das cuenta del bono Que nos va a nadar Si lo pasamos a la primera? Deja de pasionarte con eso Porque si vale ¿Qué? Vamos a la caja Explotaste Explotaste No lancé nada No Regla número uno Remata Oh, pues Órale Cuando peleamos Raite Para salir de la escuela Fueron más drogas de dinero No se acusa, ¿no? ¿Cuál es? No se acusa, ¿no? ¿Cuál es? Un poco con eso, porque eso puede suceder en la vida real, carajo Por eso siempre fíjate antes de bajarte del auto Lo peor es que tira la puerta del carro Ah, güey ¿Han jugado a los scouts? No Es que joyita Vale madre ¿Un barco? Ya todo es posible En Battlefield Todo es posible A la madre, wow Esa es la desventaja, güey, de que tengas Cinemáticas en tiempo real, ¿eh? Sí Tiende a esos errores Pasa algo y ya Te echa a perder el... Como tú salen en PCs y ya ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Es que le dio dinero, güey Y darte dinero a una persona, güey Es que en la red de tú, ¿no? O sea, la típica, no de cazar recompensas Pero, güey ¿Por qué te disparó después? Te dio dinero ilícito, güey Te volviste un ladrón, güey Tenía que matarlo Radones para arrestarte, ¿no? ¿Qué? 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 Ah, ¿se no te lo sabía si era el único? Ok, banda, pues dejamos el video por aquí Ojalá que sean divertidos, que hayan pasado un rato chidito, agradable Si quieren ver más videos así, compártanlo del like Háganme paro con eso Y, pues, estaremos aquí otra vez reaccionando Y intentando explicar por qué pasan ciertas cosas, ¿vale? Entonces nos pedimos, banda, cuídense y los veremos en el siguiente video de Facebook, bye ¡Gracias!